muy buenas gente estamos aquí con un nuevo video para el canal de dante man así que vamos a jugar vamos a jugar mi historia principal recuerda y recuerden que en el anterior vídeo veremos contra este enorme robot con el tubo en la boca que lanzaba agua y ahora vamos a irnos por las alcantarillas aquí y ahora vamos para acá se necesita nivel 7 yo soy nivel 13 creo que era nivel 3 entre las tripas de la bestia asegurarse lo que se comen a dan seguramente a dice que los de no están allá abajo vamos 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 un grafite de halfbrick la empresa que creó de dante man oh mira un cartel de se busca de dante man de dante man a lo murciélago este o esto va a verlo remata todo no a ver no uy casi ok epa vamos para allá ah ah creí que me podía subir aquí no me voy a morir que mala que malo que malo te olea seguramente si, era horro bro no 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 esto son los tipos que wow el colo dónde está mmm volve aquí wow esquivazo La tienda, la tienda, la tienda Bien, bien, bien Una vida entera Ya no sabéis que esperaré a encontrar Más vida Si no, igual se hago chat point No De nuevo Bien, ahora sí Bien, bien, bien Creo que si me pego dos veces más Muero Una vida Bien Dos Vamos, vamos Pelea Vamos Sí, salió eso Bueno, bolsillo Oh, qué bien Un balazo Toma 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 ¿Cómo se supone que me meto? ¿Cómo se supone que me meto? ¿Cómo se supone que me meto? Sí ¿Qué es lo que se supone que me meto? Y aquí está. Vamos, vamos, vamos. Toma esto murciélago, ahí está. todo fuerte en el sueño porque quiero que se escuche el juego no me quiero gastar la posición de una porque ha comido un comentario que hay algo ahí arriba a los ingresos no no ¡No! ¡No! ¡Esto es épico! ¡Oh! Oh, amigo, eso fue épico. Por el volumen. ¡Ay, mi cielo! ¡No lo vi! ¡No, no, no! ¡Me caí! ¡Me caí por el pincho! ¡Ah, una manzana bien! Voy a pausarlo hasta llegar al lugar, ¿ok? ¡Toma esto, chabón! ¡Toma esto, chabón! ¡Muy bien, chicos! Si volví. Si verán, no tengo la poción arriba de... debajo de mi vida. Es que... Es que en una yo me caí hacia un veneno y al final terminé... usando la... usando la poción. así que eso. ¡Epa! ¡Uy! Un baño. Un baño. Un baño para perros. Un baño. Un baño. Un baño. Uy, Dan, pero con uno... como que... como con... cosas de demonio. ¡Ah! Me quedo re fuerte. Y... me rompí los tímpanos. Otra se busca Egan Una moción Bien Vamos a belear Toma Para el veneno Eso Animación Ni cinemática, ni idea Yo si Stage Completado Tiempo Ya Hubo de 57 a 63 El año 460 Objetos destruidos de 21 a 28 No, tenía que destruir Otros 7 Muy bien Ahora tenemos que ir a este Los niveles de alcantarillas son una peste Me lo esperé Una metralleta Oh, Toma Oh, Dios Dios, 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 Dios Oh, amigo Me hicieron dejar la poción de una Toma Toma Esperamos Vamos Ojo Hay algo aquí seguramente Ah, no No Eh, está mirando un holograma de mí mismo Toma Me agarro con monedas Toma miedo Que algunos no miren contra mí Como si tuvieran miedo Como si tuvieran miedo Vengan para acá Tomen Te lanzo hacia él Oh, Toma Oh, justito le pegué Bueno No Epa Vamos Epa Eso Opa No Me caí No me la creo Me caí Otra vez A vuelta Bien No me caí Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Oja Primero los murciélagos Porque Irritan mucho Epa Yo odio a este personaje Porque Tira muchas balas Es polé Me quisiste dar Pero no me diste Ok Me pregunto por qué hay tanto se busca de mí Que soy tan valioso Ok Poción Poción A luchar Yo me mato de una De los jetpacks Oh, Toma Y no sabía que iba a haberse el láser Eh, eh, eh Tú Uy Uy, no me di cuenta que estaba el veneno allá abajo Epa Antes Destruí este jarrón Uy, creo que tiene que saltar justito No te rías No te rías Oja 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 No es tan fácil para un gran bulor Oh Que, que Que me pasó allí Como que Me re Como que Traspasé El Suelo Vamos Vamos Oja Vamos Como Como Paso Como Como Paso Hola bro Como Estás Ah Uy 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 Ay No Bueno Por lo menos tengo la poción Uy Dios No Toma Toma Seguro saca uno Saco una más Epa Epa Toma Como Me iba a dar De ahí Que me No Bien Debo subir Debo subir Debo subir Debo subir Moneda 25 Murcielaguito Otro Lograma De mi Mirándolo Ok Sigamos Por acá Esperamos No Mira aquí Se me ve Mi carita Hola No 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 Reúnetelo La lanzaba La lanzaba La doble Lanzaba la doble Ven aquí Epa 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 Toma Oye No 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 Esta vez Me concentro Toma Toma Pesada Toma No me tenía aburrido Un casa Déjame ver si hay más murciélago Ah Si Acá hay uno Pero estos monos son muy fáciles Para mí Ejale Esto Se acuerdan de estos tipos que eran Que se habían rematado a los ninjas Epa Que son tan fuertes en serio Toma Voy a matarme a los murciélagos primero Porque No No se ve Que Tenía No Ya Epa Olo Un murciélagos Toma No Voy a perder Bien Por fin No Quería usar la mega Bien Bien Si Me está aburrido Esto Un murciélaguito Ojo Bye 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 ¿Dónde están los aldeanos? ¿Dónde están los aldeanos? No Oh Un enemigo Y listo Un enemigo Y listo De 67 a 68 Era un enemigo Y listo Area secreta Ninguna Objetos destruidos De 31 a 41 Que rebaja Que rebaja de objetos Si yo destruyo todo Bueno Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado muchísimo Denle like Suscríbanse Y activen la campanita si no quieren perderse Ningún video de este canal Y ni de Dante Man Aprovechando también Conseguiré monedas para mejorar a Josie Como no sé Para tener esta patada O tener la patada para arriba Eso O no sé Mejorarme la mejor habilidad Esa patada ¿Saben esa patada? Me hace acordar mucho A la patada del De Ryu De Ryu Del Street Fighter Porque es muy parecido a mí La patada de helicóptero No me acuerdo Si no he visto Street Fighter Desde millones de años Ah no No, no, no Que era Josie Que era Dan Ok Cuata Ya ok Ya eso era Así que adiós Adiós Duerman bien Adiós 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 Adiós